Acapulco tiene motivos, motivos para levantarse cada día con la frente en alto y avanzar, motivos para intentarlo una y otra vez, motivos para buscar alternativas que nos muestren los caminos, motivos para cuestionar y proponer, motivos para creer, para crecer, para hermanarnos, el dolor de Julia y muchos padres de desaparecidos, la disciplina de Rambo, el dinamismo de Stimpy, la determinación de Abdalá, la generosidad de Esperanza, la convicción de Tere, la fortaleza de Vivi, el optimismo de Carlota, la contundencia de Musico, pero también los motivos de Israel, Annie, Diego, Zira o Kevin, tus motivos, soy Ricardo Mejía Verdeja y tus motivos son mis motivos, un Acapulco limpio y seguro. Gracias por ver el video.